¿Qué es la población mundial? Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad Los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes Con vigencia hasta el año 2030 Y que reconoce la importancia de abordar a la vez La lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales Personas No dejar a nadie atrás Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable Planeta Colocar la protección del planeta en el centro Prosperidad Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza Paz Propiciar sociedades pacíficas Alianzas Crear una alianza mundial entre los diferentes actores Y para conseguirlo se proponen los ODS Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Que son los siguientes Uno Fin de la pobreza Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo Dos Hambre cero Poner fin al hambre Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición Y promover la agricultura sostenible Tres Buena salud Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades Cuatro Educación de calidad Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad Y promover oportunidades de aprendizaje permanente Cinco Igualdad de género Lograr la igualdad de género Y empoderar a todas las mujeres y niñas Seis Agua potable y saneamiento Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento Siete Energías sostenibles Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna Ocho Empleo y crecimiento económico Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente Nueve Innovación e infraestructuras Construir infraestructuras resilientes Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación Diez Reducción de las desigualdades Reducir la desigualdad en los países y entre ellos Once Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles Doce Consumo y producción sostenibles Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles Trece Acción por el clima Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos Catorce Vida submarina Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible Quince Flora y fauna terrestres Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres Luchar contra la desertificación Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad Dieciséis Paz y justicia Promover sociedades pacíficas e inclusivas Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas Y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas Diecisiete Alianza para el logro de los objetivos Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores Que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles Entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas Tanto del norte como del sur Nos encontramos en un momento clave Es el momento de marcar un punto de inflexión Y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos Y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos Bonito, ¿verdad? Uno de los objetivos de desarrollo sostenible Es la formación de alianzas para lograr los objetivos El ODS-17 Es vital para el logro de las metas planteadas en la Agenda 2030 Ya que es a partir de la transferencia tecnológica Entendiendo a la tecnología en su expresión más amplia Y no limitante única Y exclusivamente a las máquinas el fortalecimiento del conocimiento Si reconocemos que cada país tiene un contexto diferente Y por tanto, paradigmas diferentes La sistematización de las experiencias y su difusión a través de las alianzas Acortan los caminos del desarrollo y logran coadyuvar a experiencias más eficaces y eficientes Con esto en mente A principios del año 2020 La Fundación de Estudios Sociales de Ecuador Junto a varios compañeros de diferentes países Crearon el grupo ODS Internacional En su inicio Marco Márquez de Ecuador y Diana Boldarama de Bolivia Dan forma a una red de organizaciones Profesionales y activistas de 16 países Con 136 miembros que colaboran y trabajan juntos Bajo estos parámetros y con el objetivo de identificar metas comunes Se elaboró el primer mapa relacional de objetivos Que es fruto de una encuesta que se formuló a los miembros del grupo Lógicamente se pivotea en función a lo de ese 17 Objetivo relacional Que es el que nos congrega Con las primeras metas como satélites Es, precisamente En torno a ideales altruistas que el grupo Desea incidir de forma cohesionada Generando y trasladando soluciones Evitando fracasos a través del análisis Y favoreciendo el uso responsable de los recursos Que podría determinar la supervivencia O mejora en las condiciones de vida de sus poblaciones Sin embargo Considerando que las prioridades iniciales Cambiaron por presencia del COVID-19 Y que algunas metas internas propuestas por el grupo Se alcanzaron como la ampliación del número de miembros La creación del curso virtual o DS internacional En dos momentos El mapa debe ir mutando Por lo que urgentemente Se debe realizar nuevas versiones Que incorporen más objetivos Con propuestas más ambiciosas A su vez Deberá ser complementado Con el mapa de los logros alcanzados Y las acciones sistematizadas A manera de lecciones aprendidas Y sugerencias para el futuro Para que nuevos gestores puedan tener una línea base de trabajo Y sugerencias En un parque de los governos En un parque de otros En un parque de Прomenclamos En otro punto Después